Buenos días, somos el puerto de la ESO de tecnología de José María Pérez Curido, venimos de La Palma y hoy os vamos a hablar sobre la gaba americana, una especie invasora que está afectando negativamente a nuestros ecosistemas, tan sensibles a cualquier cambio. En nuestro caso nos hemos ocupado de localizar en el mapa dicha planta a través de la geomática para después poder extraerla. Primero hablaremos de dónde se pueden encontrar las plantas, del proceso de maquetación del mapa y de los métodos de extracción de la planta. Y por último hablaremos de una experiencia inmersiva en la que podemos ver distintos lugares dónde se encuentra la planta. Bueno, pero antes de empezar vamos a describir un poco la planta. Esta es originaria de México, por lo que soporta altas temperaturas y también sequía, y lo más importante es que se reproduce a través de risonos, que son unas raíces subterráneas, y esto hace que sea muy difícil su extracción, pero bueno, de eso se hablará más adelante. También un ejemplo de cómo puede afectar negativamente a nuestros ecosistemas es que, por ejemplo, los pájaros los prefieren como alimento a las dos plantas endémicas, lo que hace que se poniese más esta planta que las endémicas, y que haya más de estas y menos endémicas. Pues hablando de la localización, la agave americana fue introducida al archipiélago en el siglo XVI, florento de Centroamérica, y pues el principal uso que tenía era de la industria de textil, y también era una planta decorativa. Actualmente se encuentra en todas las islas Canarias. Como ya he dicho mi compañero, se encuentra en todas las islas Canarias, concretamente se encuentra cerca de la costa, en el área de saltada y en el bosque termófilo. Se suelen encontrar normalmente en grandes grupos, con individuos jóvenes en el exterior, debido a su deproducción asexual, y en el centro, los vivos más grandes, suelen tener exploraciones que pueden medir hasta 14 metros, que se ven desde alguna distancia. Bueno, hay dos tipos principales de extracción. Primero está la extracción manual, que como me dice el nombre, se puede extracción manualmente, bien con asadas, palas, o diferentes herramientas, y también de manera industrial, con palas mecánicas, o diferentes vehículos similares. Hay un problema con esta extracción, que lo mencionaremos en el aceite de dispositivo. Luego de ella, está la extracción química, que soluciona, por así decirlo, varios de los problemas que podrían suceder en extracción manual, y la extracción química consiste en hacer unos dos o tres cortes sobre las aguas de las plantas, para poder ver los ojos en red de la planta, y hacer un agujero con algún taladro eléctrico, o otro agregamento manual, para proceder a introducirle dos mililitros de solución de gifosfato, el cual es una herbicida, y después, tras unos meses, se puede ver, en esta imagen, como la planta queda completamente muerta. Entre el problema de la extracción, tenemos, como han dicho antes los compañeros, que se recurse de manera sexual, sin ayuda a una gente externa. Esto lo hace también en la risoma, que se pueden llegar a percibir mucho bajo tierra, y es un problema de la extracción manual, que hay que quitar grandes entidades de tierra, para poder erradicarla completamente. También, la tierra que se retira, no puede almacenarse, o sea, tiene que ser tratada de alguna forma, porque el agave puede sobrevivir, e incluso seguir creciendo, aunque la tierra esté amontonada en problemas con el contenedor. Buenos días, empezamos aquí, con el proceso de maquetación, que se inicia por la aplicación de MedinMap, que nos permite escanear las plantas en los sitios donde se encuentra, normalmente se encuentra en sitios muy secos, y bueno, esto nos permite hacer la aplicación de MedinMap, que más tarde, se podrá cargar en la aplicación de Cujib, como ven ahí, hay puntos en los que están ubicadas las plantas, se ha encontrado en las zonas de los llanos de adridanes de La Palma, y en la zona de Maso. Bueno, y el segundo paso es que hemos cogido un sitio del municipio de La Palma, que es Los Llanos, por aquí pueden ver algunos barrios, que son de Alguá, de Los Llanos, del Tretamás, y esta línea es aquí de otro color, verde y rojo, que están por esta zona de aquí, son donde se localizaron las plantas por el municipio, por ejemplo, aquí en Los Llanos de Viranes, de Aridad, perdón, se encontró uno aquí cerca de un cine, por aquí saliendo Los Llanos que irá a San Regrujo de Alpaso, aquí donde está el castillo, y aquí saliendo Pegatas a Corte, y hay más, pero no se pueden ver por... porque aquí es muy grande. Bueno, pues en el tercer paso, hemos agregado o implementado el mapa, y ahí se ven las capas superpuestas en el mapa, para tener una mejor visualización, y poder seguir con la mercantación. La siguiente. Bueno, en el cuarto paso, pues hemos agregado diferentes elementos, ¿vale? Como puede ser la escala, que en este caso es 1.8.000, ok, está aquí debajo. También hemos agregado las coordenadas geográficas, importante también, que las vemos en todo el mapa, básicamente. Y por último, pues hemos agregado las leyendas, que están aquí, en esta esquina, que marcan la zona de Cazacorte, también la zona de la montaña, que están más o menos por esta parte, y también podemos agregar un símbolo que nos permite visualizar el norte. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, esta es la experiencia inmersiva. Nosotros sacamos fotos panorámicas de lugares donde habían ejemplares nuestras plantas, para después, con la aplicación Co-Space, poder editarla para que se vea con gafas 3D, y para que aparezca información sobre la planta. Si alguien quiere acceder, tiene que instalar la aplicación Co-Space, y después escanear el código QR. A ver, bueno, para hacer un poco más, digamos, esta presentación, como dice la compañera Daya. Hemos traído una caja 3D para que puedan acceder con su móvil, a través del código QR, a esta página de Co-Space que hemos diseñado, para poder ver la experiencia en sitio de detectar la planta, hacer la captura, y ver qué elementos, qué ejemplares podemos encontrar en una calle cualquiera del barrio de Groyano. Así que, si alguien quiere acercarse y usar su móvil para eso, si es necesario tener Co-Space y esa aplicación, que es gratuita, instalada previamente en el móvil. O si no, dejamos la caja por aquí, la van probando durante la mañana. De todas maneras, tenemos acceso para que la vean lo que se vería en la pantalla grande. Ven, ahí es un callejón por el barrio de donde decía el compañero detrás del cine, que se ven algunos ejemplares, que marcamos ahí en el mapa con, bueno, la imagen 3D, con esa estrellita, y al enfocarlo con la caja, sale información de dónde se han localizado, se han localizado en los llanos de Aridane, en el barrio de los Barros, en el borde de la carretera. Si se puede mover el ratón un poquito, para que vean que se ve todo el callejón, para el otro lado también. Bueno, ahí hay un escorte, pero se ve que ahí hay varios lugares solo en ese callejón. Bueno. Bueno, y por último diseñamos unos marcadores, y después en el repartido. Bueno, agradecer a la universidad la invitación y la posibilidad de participar en el proyecto, y felicitar a los chicos que lo han hecho súper bien, a pesar de los nervios y todo. Gracias. Gracias. Gracias.